Nos hemos reunido para la renovación del Consejo, para una apuesta por la regeneración de las condiciones para formar parte del Consejo del Tribunal Constitucional y, por supuesto, para una nueva ley que ahonde en la independencia judicial. Para eso nos hemos reunido. No solamente nos hemos reunido para una de estas partes, no, no, para el conjunto de las partes. Y nada estará cerrado mientras todo no esté cerrado. Por consiguiente, este es el objetivo de la reunión, no hay otro objetivo. ¿Hemos de renovar? Sí. ¿Hemos de regenerar y concretar cuáles son los criterios para formar parte del Consejo y del Tribunal Constitucional? Sí. ¿Y hemos de hacer un proyecto legal, un texto legal para modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial? Por supuesto. El contexto de esta negociación es hablar de todo y, mientras no se cierre todo, no vamos a poder acordar nada. Por tanto, habrá renovación y habrá ley. Habrá ley y habrá renovación. Si no, la negociación quedaría coja. La negociación no sería una negociación, sería un arreglo. Y aquí venimos en una situación, además, límite del Estado de Derecho en España. Más que nunca es necesario modificar la ley para que no pueda ocurrir en nuestro país que haya miembros del Tribunal Constitucional que hayan formado parte del Gobierno y que haya miembros del Consejo General que correspondan a cuotas políticas de los grupos parlamentarios. Nosotros planteamos muy claramente que tiene que haber una nueva ley y una renovación del Consejo. Las dos cosas. No es posible una de ellas. Las dos cosas. Gracias. Gracias. Gracias.